¿Qué es la Biblia? 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 capítulo 18 y en esa última referencia de Mateo 18 es interesante que en un texto de tanta trascendencia en el ministerio terrenal del Señor el Señor habla de la oración corporativa dice en el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 19 luego de haberle dado a la iglesia la potestad de juzgar dentro de sus miembros otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran le será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos en Mateo capítulo 6 el Señor había hablado de la oración individual cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público pero el contexto de este mandamiento que aparece aquí no es la oración individual y privada el Señor está hablando a su iglesia que habría de ser edificada en un futuro y Él entendía que una parte prioritaria una parte importante primordial de la vida de esa iglesia que habría de ser edificada en el día de Pentecostés era la oración corporativa y Él da una promesa aquí si se ponen de acuerdo en cualquiera cosa que pidieran a mi Padre dice Cristo que el Padre lo va a hacer que Dios responderá a esa oración de su pueblo por eso en Hechos capítulo 5 versículo 42 cuando el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés y nace la primera iglesia cristiana la oración corporativa del pueblo de Dios ocupaba un lugar primordial en Hechos capítulo 5 se nos habla de este fantástico sermón que da Pedro en el día de Pentecostés y nace la primera comunidad cristiana y cuáles eran las características de esa comunidad nueva que había recién nacido dice en Hechos capítulo 2 versículo 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles ya vimos eso cuando estudiamos todo el capítulo 1 de 1 Timoteo la importancia que tiene la doctrina para una vida sana dentro de la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión los unos con los otros en el partimiento del pan pero también perseveraban constantemente en las oraciones y allí no se está hablando de la oración de cada miembro en particular está hablando de la oración de la iglesia como cuerpo de la oración de la iglesia como pueblo de Dios cuando nosotros oramos corporativamente es el único momento en que manifestamos como cuerpo nuestra confianza y dependencia de Dios en otras palabras una iglesia que no ora adecuadamente como iglesia se está perdiendo o se encuentra desprovista de la principal fuente de poder que Dios le ha dado a la iglesia por eso nosotros vemos en la escritura que la oración ocupaba un lugar tan preponderante en la vida de la iglesia primitiva y cuando hablo de la oración no me refiero únicamente a las reuniones que la iglesia hacía exclusivamente para orar como tenemos por ejemplo en Hechos capítulo 4 cuando dice la escritura que los apóstoles fueron perseguidos e inmediatamente ellos llamaron a la iglesia a oración e hicieron un culto específicamente de oración o en Hechos capítulo 12 cuando toman preso al apóstol Pedro y la iglesia se reúne a orar yo no me refiero únicamente a eso no nos referimos a que es importante el culto de oración como los jueves lo tenemos aquí en la iglesia estamos hablando de que en cada culto de adoración que la iglesia celebra la oración corporativa tiene un lugar principal de hecho en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 8 el apóstol Pablo no está hablando de la oración del culto de oración de la iglesia no, no está hablando de eso el apóstol Pablo está hablando a Timoteo acerca del orden del culto de adoración como el que estuvimos esta mañana y el que estamos teniendo en este momento y dice el apóstol Pablo en ese culto de adoración la oración corporativa ocupa un lugar primordial por supuesto si la oración corporativa ocupa un lugar primordial en el culto de adoración eso quiere decir que cuando la iglesia se reúne específicamente a orar ese culto es de suprema importancia para la vida de la iglesia cuando alguien lleva a la iglesia en oración delante de Dios la iglesia completa está involucrada toda la iglesia esta persona solamente es un portavoz de los demás cuando nosotros cambiamos el sistema que teníamos anteriormente de los grupos de oración algunos hermanos dijeron pero es que es bueno poner a toda la iglesia a orar es que hermanos cuando una persona se para aquí en el púlpito a orar toda la iglesia está involucrada orando toda la iglesia está involucrada orando y yo tengo la convicción personal de que los cultos de oración en la iglesia primitiva no era en pequeños grupos porque eso tiende a dividir la unidad del cuerpo de Cristo en oración yo tengo la convicción de que cuando en la iglesia primitiva oraba la iglesia como cuerpo una persona oraba y todos los demás iban llevando la oración de ese hermano delante de Dios eso lo podemos ver por ejemplo en el mismo texto que citamos de Hechos capítulo 4 en Hechos capítulo 4 tenemos una reunión donde la iglesia va delante de Dios a orar específicamente a orar en un momento de persecución en un momento de peligro dice en Hechos capítulo 4 versículo 23 y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay etcétera etcétera pero es interesante notar que aquí dice que todos alzaron unánimes y esa palabra significa que todos estaban juntos en una misma alma y levantaron su voz a Dios que significa esto que cuando alguien va a orar en la iglesia todo el mundo comienza a hablar en voz alta como se hace en algunas iglesias por supuesto que no eso es un caos total si eso hubiese sido así de ninguna manera el historiador Lucas hubiera podido recoger cual fue la oración que se hizo es obvio por el contexto del pasaje que un hermano de la iglesia se levantó llevó la iglesia en oración delante de Dios y todos iban en un mismo corazón pidiendo juntamente con ese hermano eso lo vemos también en 1 Corintios capítulo 14 1 Corintios capítulo 14 aquí es un contexto diferente en Hechos 4 es en el contexto de una reunión para orar mientras que en 1 Corintios 14 está hablando del culto público de la adoración de la iglesia como cuerpo y dice en el versículo 16 hablando de que debemos orar con el espíritu pero también debemos orar con el entendimiento dice porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente como dirá el amén a tu acción de gracias pues no sabe lo que has dicho cuando toda una iglesia comienza a orar todo el mundo nadie puede decir amén a la oración del que está al lado porque todo el mundo está hablando al mismo tiempo y dice el apóstol Pablo si entra un indocto un inconverso a la iglesia y todos están hablando no pensarán que están locos sin embargo aquí está hablando de un hermano que está llevando la iglesia en oración en una forma comprensible al oído de los demás y los que tienen el lugar de simple oyente van diciendo amén y la palabra amén en hebreo quiere decir así se haga así sea yo estoy de acuerdo con ese hermano yo me estoy poniendo en acuerdo con este hermano que está orando en voz alta y estoy o señor diciendo exactamente lo mismo que él eso era una costumbre que la iglesia primitiva adoptó de la sinagoga en la sinagoga había un hermano o un judío que se paraba a orar y todos iban diciendo amén amén yo estoy de acuerdo con lo que este hermano está diciendo la oración corporativa ocupa un lugar importante en la vida de la iglesia de suprema importancia ahora yo me pregunto hermanos si la oración corporativa ocupa un lugar tan importante en la vida de la iglesia no se supone que todo creyente debe encontrarse allí como parte de ese cuerpo que es a menos por supuesto que una causa muy justa le impida estar presente y me refiero a llegar temprano al culto de adoración los domingos en la mañana y en la tarde para que cuando el pastor se pare aquí o quien sea que se pare a llevar la iglesia en oración todos los hermanos estén allí presentes como parte del cuerpo que son y me refiero también al culto de oración que la iglesia celebra todos los jueves o cualquier día que se llame a la iglesia a orar por una causa específica faltar al culto de oración de la iglesia es una falta grave y solamente se debería faltar por una causa muy justa pero como decíamos el domingo pasado siempre hay que aclarar a que nosotros llamamos una causa justa porque todo el mundo analiza su propio caso y dice mi causa es justa por ejemplo hay hermanas que muchas veces no vienen al culto de oración por la causa de que no tienen con quien dejar los niños eso no es una causa justa en millones de iglesias alrededor del mundo no hay cuido de niños y las hermanas van a su iglesia a adorar al Señor y a orar también y si no hay quien cuide el niño siénteselo en la pierna y enséñelo a estar tranquilo durante dos horas porque es importante venir al culto de oración a venir delante de la presencia del Señor eso no es una causa justa es de suprema importancia para la vida de la iglesia venir delante del Señor en oración porque estamos como cuerpo manifestándole a Él que dependemos de Él que confiamos en Él y que somos parte de este cuerpo que somos parte de este cuerpo y por otra parte si el culto de oración de la iglesia reviste de tanta importancia hermanos no debemos permitir que en el momento en que alguien está llevando la congregación en oración delante de Dios nuestra mente divague y recuerden que dice la escritura que la carne está contra el espíritu el espíritu está contra la carne el espíritu siempre está dispuesto a las cosas espirituales pero la carne es débil y cuando el hermano que vaya a dirigir la iglesia en oración dice vamos a orar inmediatamente la carne va a comenzar a trabajar tus pensamientos van a querer divagar y tú vas a tener que obligar tus pensamientos a estar unánime con el hermano que está llevando la iglesia en oración el apóstol Pablo nos dice en primera Timoteo capítulo 2 Timoteo te escribo esta carta porque quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente es en todo el universo en la única columna y baluarte de la verdad y dentro de todas las exhortaciones con respecto a la iglesia ante todo por encima de todo te exhorto a que la iglesia ore corporativamente ore corporativamente ahora bien qué tipo de oración es la que la iglesia debe ofrecer cuando se acerca a Dios corporativamente Pablo usa cuatro palabras aquí para describirnos la naturaleza de la oración corporativa ya hemos visto la importancia de la oración corporativa pero vamos a ver ahora la naturaleza de esa oración estudiando brevemente las cuatro palabras que usa el apóstol Pablo aquí dice el exhorto a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por supuesto tenemos que tener cuidado al tratar de diferenciar términos que están muy cerca el uno del otro sobre todo en el caso de los primeros tres pero yo tengo la convicción de que el apóstol Pablo no estaba aquí hablando palabras de más él no estaba simplemente amontonando palabras en el texto sino que cada palabra tiene un énfasis especial con respecto a la naturaleza de la oración corporativa la primera palabra que usa el apóstol Pablo aquí rogativas se deriva de un término que significa estar en necesidad en otras palabras nos presenta la oración como ese clamor que brota de un corazón que está consciente de su necesidad y al mismo tiempo está consciente de que Dios el soberano Dios de los cielos es la única fuente que puede suplirla eso es la oración corporativa se trata de una súplica humilde a través de la cual manifestamos nuestra dependencia de Dios es una iglesia que entiende su necesidad es una iglesia que no está confiada en la capacidad de sus pastores es una iglesia que no está confiada en la capacidad de los maestros de escuela dominical es una iglesia que tiene su confianza puesta en Dios y como entiende que sus predicadores son unos pobres mortales que si no fuera por la ayuda del espíritu no podrían edificar a nadie ellos llevan la iglesia constantemente en oración delante de Dios ellos están conscientes de su necesidad y por eso oran el segundo término que usa el apóstol Pablo aquí es la palabra que se usa comúnmente para señalar en la Biblia todo tipo de oración podemos definirla como todo discurso reverente que dirigimos a Dios y por lo tanto el énfasis de la palabra oraciones que aparece en el texto es que esa oración corporativa debe ser un discurso reverente que presentamos a Dios enfatiza la reverencia y la adoración en la oración corporativa es por esa razón también hermanos que cuando los pastores o quien sea que vaya a orar y a dirigir la iglesia corporativamente en oración los hermanos diáconos no permiten que nadie entre al salón de culto en el tiempo en que se está orando ¿por qué? porque eso es una irreverencia al Señor y se supone que en ese momento la iglesia debe estar en la más completa reverencia delante del Señor delante de Dios la tercera palabra que usa Pablo aquí es bien interesante sobre todo en el contexto en que aparece porque literalmente esta palabra que Pablo o que perdón Reina Valera traduce peticiones significa reunirse para conversar libremente con alguien o tener libre acceso a alguien de ahí que en ciertos casos esta palabra llegó a significar rogar en favor de otro es decir ya que yo tengo libre acceso al trono de Dios el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia aquí utilicen esa libertad que tienen para acercarse con osadía como dice Hebreos 4 al trono de Dios en favor de otras personas y por eso se traduce peticiones es decir intercesiones que hacemos por otras personas y el último término que usa Pablo aquí es interesante también porque complementa el círculo de la oración corporativa es decir ya que las bendiciones vienen de Dios nosotros se las devolvemos a él en forma de acción de gracias por eso dice él aquí rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por lo tanto lo que vemos en estas cuatro palabras que usa el apóstol en este texto es que la oración corporativa del pueblo de Dios debe brotar de un corazón necesitado o de una iglesia necesitada que reconoce a Dios como la única fuente de bendición esa oración debe ser hecha con reverencia y adoración debe incluir ruego por otros y debe estar enmarcado en un espíritu de gratitud esa es la naturaleza de la oración corporativa tal como el apóstol Pablo la presenta en nuestro texto ahora debemos recordar hermanos porque este texto no está fuera de su contexto que Timoteo estaba enfrentando en Éfeso donde estaba ministrando una lucha ministerial con los maestros del error recuerden eso porque lo estuvimos viendo durante todo el capítulo 1 de 1 Timoteo estos maestros del error provenían básicamente de dos fuentes algunos provenían del judaísmo otros venían del gnosticismo incipiente que estaba en boga en la época del apóstol tanto los judíos como los gnósticos eran falsos maestros exclusivistas los judíos tenían una exclusividad de raza los gnósticos tenían una exclusividad intelectual por eso por eso ahora el apóstol Pablo tiene que instruir a Timoteo no solamente acerca de la importancia de la oración corporativa y de la naturaleza de esa oración sino también acerca del alcance que debe tener este tipo de oración Pablo quiere decir a Timoteo por quienes debía orar la iglesia y por qué y por eso dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres inclusive por los reyes y por todos los que están en eminencia la iglesia no debe orar simplemente por un grupo de personas dice Pablo Timoteo ten cuidado de que los maestros del error no solamente introduzcan en la iglesia falsas doctrinas sino también este espíritu exclusivista que lleva a la iglesia a ocuparse solamente de algunas personas dice el no la iglesia debe orar por todos los hombres inclusive por los reyes en nuestro contexto deberíamos decir por nuestro presidente por nuestros secretarios de estado debemos orar por nuestros gobernantes significa esto que al orar debemos pedir por todos y cada uno de los componentes de la raza humana por supuesto que no significa esto entonces que al orar corporativamente debemos orar por todas y cada una de las naciones que componen el globo terráqueo por supuesto que no porque no terminaríamos nunca el culto de oración eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí cuando la escritura usa la expresión todos no siempre la usa en un sentido literal sino más bien en un sentido general como la usamos nosotros en nuestras conversaciones normales cuando usted le dice a una persona que en la casa de fulano de tal en la fiesta tal estaba todo el mundo usted quiere decir literalmente que todos y cada uno de los componentes de la raza humana estaba en esa fiesta por supuesto que no por supuesto que no cuando usted diga vengan todos quienes son todos todos los seres humanos por supuesto que no de esa misma manera la escritura cuando usa la palabra todos no siempre se refiere a todos y cada uno de los componentes de la raza humana y eso lo vemos en muchísimos textos por ejemplo en marcos capítulo 11 versículo 32 nos dice el evangelista marcos que todos tenían a juan como profeta verdadero no significa esto por supuesto ni siquiera que todos los judíos creían eso ni siquiera los judíos sin embargo el dice aquí todos tenían a juan como un verdadero profeta en marcos capítulo 1 versículo 36 y 37 el señor jesucristo se apartó por un tiempo a orar y dice que el apóstol pedro lo fue a buscar juntamente con una multitud y le buscó simón y hallándole le dijeron todos te buscan y claro que no eran todos los componentes de la raza humana en el evangelio de juan en el capítulo 3 versículo 26 cuando juan el evangelista guía a los hombres a cristo y cristo comienza a bautizar aunque como nos dice juan el mismo no bautizaba sino sus discípulos algunos discípulos de juan el bautista comenzaron a tener celos y comenzaron a pensar que el señor estaba llevándose a todo el mundo y fueron a donde juan y le dijeron rabí mira que el que estaba contigo al otro lado del jordán de quien tuviste testimonio bautiza y todos vienen a él ahí la palabra todos está usada en un sentido general no literal entonces que es lo que quiere decir pablo cuando nos dice aquí en el alcance de la oración corporativa que nosotros debemos orar por todos los hombres se está refiriendo más bien como el mismo contexto clarísimamente lo indica que debemos orar por todo tipo o clase de hombres debemos orar por los reyes y también debemos orar por los súbditos debemos orar por los judíos y también debemos orar por los gentiles debemos orar por los convertidos y también debemos orar por los inconversos recuerden hermanos que no podemos hablar de un texto fuera de contexto porque se convierte en un pretexto el contexto de esta exhortación es el ataque de los falsos maestros en la iglesia de Éfeso estos falsos maestros los que provenían del judaísmo estaban enseñando exclusividad de raza por eso más adelante Pablo tiene que decir yo fui constituido maestro de los gentiles también si venían del gnosticismo incipiente estaban enseñando exclusividad intelectual Dios no le ha revelado su evangelio a todo el mundo sino a dos o tres inteligentes que pueden entender esos misterios y en ambos casos judíos y gnósticos excluían a las mujeres para ellos las mujeres eran un ser de segunda clase por eso más adelante Pablo tiene que decir en primera Timoteo 2 como veremos más adelante quiero que las mujeres aprendan en silencio pero que aprendan porque esta gente entendía que a las mujeres no había que enseñarle la escritura para que perder el tiempo en mujeres por eso cuando el señor estaba hablando con la mujer samaritana los discípulos se extrañaron de que hablara con una mujer y por eso Pablo está diciendo no Timoteo no te dejes arropar por ese espíritu exclusivista de los falsos maestros la iglesia cuando ora corporativamente debe orar por todos los hombres por todo tipo o clase de hombre hay hermanos a veces que se preguntan hasta donde es correcto que yo ore por un inconverso esos hermanos razonan si hay una predestinación y la hay si hay una elección desde antes de la fundación del mundo y la hay para que voy a orar por los inconversos bueno hermanos es que Dios no solamente ha predestinado a los que se van a salvar también ha predestinado el medio a través del cual ellos van a ser alcanzados y de acuerdo con la escritura ese medio va a ser la oración por esos inconversos y la predicación del evangelio y nosotros vemos en la biblia muchos ejemplos de oraciones evangelísticas por ejemplo en números en el libro de números capítulo 11 aquí tenemos a Moisés orando evangelísticamente por el pueblo de Israel los judíos habían pecado contra Dios y dicen los versículos 1 y 2 aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a Moisés eran unos impíos ellos no clamaron a Dios ellos clamaron a Moisés y que hizo Moisés Moisés oró a Jehová y el fuego se extingió aquí vemos a Moisés el gran líder sacando a su pueblo orando por un grupo de personas inconversas podemos llamarle a esto una oración evangelística en el capítulo 14 vemos exactamente lo mismo en el capítulo 14 de números en los versículos 17 al 19 el pueblo de Israel volvió nuevamente a pecar contra Dios y que hace Moisés Moisés oró al Señor ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo Jehová tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos pero noten ahora la oración de este hombre perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia él estaba orando evangelísticamente por estos hombres en primera vez Samuel capítulo 12 después que el pueblo de Dios había pecado contra Dios pidiendo rey era un pueblo impío en su mayoría y ellos cuando se dieron cuenta del pecado que habían cometido contra Dios le pidieron a Samuel que intercediera por ellos y que les dice Samuel en primer libro de Samuel capítulo 12 versículo 23 al 25 aquí Samuel no solamente dice que se debe orar por los inconversos aquí dice él así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto dice Samuel aquí yo no voy a cometer el pecado de dejar de orar por vosotros y el ejemplo quizá más claro que tenemos en la Biblia lo tenemos en el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 cuando el apóstol nos habla de la elección del pueblo de Israel y como ellos se apartaron del plan de Dios matando al Mesías el apóstol Pablo sabía bien claro que Dios momentáneamente había desechado al pueblo de Israel y cesó por eso de orar por ellos por supuesto que no dice en Romanos capítulo 10 versículo 1 hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación yo estoy orando por la salvación de ellos así que cuando Pablo nos dice que debemos orar por todos los hombres nos está diciendo que debemos orar por los reyes por los súbditos por los judíos por los gentiles por los pobres por los ricos por los blancos por los negros por los convertidos y por los inconversos y por qué debemos orar por todos los hombres en 1 Timoteo 2 el apóstol Pablo nos da 4 razones ¿por qué la oración corporativa debe tener ese alcance tan amplio? Pablo nos dice 4 cosas en primer lugar porque eso contribuye a una vida de paz y tranquilidad la cual es propicia para la expansión del reino de Dios versículo 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad ¿por qué debemos orar por todos los hombres? porque eso contribuye a una vida de paz y de tranquilidad cuando el apóstol dice aquí para que vivamos en quietud esa palabra significa literalmente quietud externa quietud circunstancial que el país esté en paz pero cuando usa la palabra reposo se está refiriendo a esa paz interna que tiene un hombre que vive en un país que está en quietud ahora ahí me llama la atención hermanos lo consciente que estaba Pablo del poder que tenía la oración corporativa Pablo le está diciendo a Timoteo Timoteo la estabilidad de la nación depende de que la iglesia ore corporativamente la oración corporativa es poderosa la oración corporativa es necesaria la estabilidad de la nación depende de que la iglesia aprenda a orar corporativamente los hombres que no conocen a Dios cuando ven a un país en crisis inventan un diálogo tripartito los trabajadores por un lado el gobierno por el otro y las empresas por el otro Pablo está diciendo Timoteo la estabilidad de la nación depende de un diálogo bipartito que la iglesia aprenda a orar con un corazón necesitado y decirle a Dios Dios dale sabiduría a nuestros gobernantes para que ellos nos gobiernen bien ahora era una oración egoísta que Pablo estaba planteando aquí orenle al Señor por los gobernantes para que ustedes vivan quieta y reposadamente por supuesto que no el contexto de la oración que Pablo está hablando aquí es la salvación de los perdidos si la iglesia está en quietud y vive en un país que está en paz va a ser más fácil que nosotros podamos expandir el evangelio por eso dice él aquí en toda piedad y honestidad de nada le sirve a una iglesia vivir en un país en paz si sus miembros no son piadosos y no son honestos la palabra piedad enfatiza nuestra relación con Dios la palabra honestidad enfatiza nuestra relación con los semejantes y Pablo está diciendo cuando una iglesia de Cristo es piadosa y es honesta y el país está en paz y esos hermanos pueden reunirse sin problema adorar al Señor corporativamente eso va a ser una maquinaria evangelística tremenda ¿por qué debemos orar por todos los hombres? en primer lugar porque eso contribuye a una vida de paz y tranquilidad lo cual es propicio para la expansión del reino de Dios en segundo lugar porque esto es conforme a la voluntad de Dios dice en el versículo tres y cuatro porque esto es bueno y es agradable que oremos por todos delante de Dios nuestro Salvador ¿por qué? porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad cuando nosotros oramos corporativamente por todos los hombres estamos haciendo algo que Dios considera noble que Dios considera excelente la palabra bueno que aparece en el texto griego es la misma palabra que aparece en el capítulo uno versículo dieciocho cuando Pablo dice pelea la buena milicia y recuerden hermanos que esta palabra significa noble o excelente es noble es excelente es agradable que la iglesia ore corporativamente por todos los hombres ¿por qué? porque hay algo que está intrínse con el corazón de Dios Él es Jehová que salva Dios no se complace en la perdición de los impíos por eso le llama aquí Dios nuestro Salvador cuando el ángel Gabriel le anunció a José que su esposa María habría de tener un hijo le dice llamarás su nombre Jesús ¿y qué significa Jesús? Jesús es el nombre griego del nombre hebreo Jehoshua y Jehoshua significa Jehová es el salvador o también Jehová salva Dios es salvador y por eso es conforme a su voluntad que nosotros oremos por todos los hombres Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad por supuesto ya sé que algunos deben estar pensando cómo nosotros podemos congeniar este texto con otros textos que la Biblia enseña que Cristo murió por sus elegidos cómo podemos congeniar con ese texto que el mismo Señor Jesucristo dijo yo no oro por el mundo yo ruego solamente por aquellos que me diste y por los que han de creer en mí por la palabra de ellos cómo podemos congeniar una cosa con la otra hermanos vuelvo a repetir exactamente lo mismo que decía ahorita no podemos interpretar este texto fuera de su contexto cuando Pablo está diciendo aquí yo quiero que oren por todos los hombres Él no está hablando de todos y cada uno de los componentes de la raza humana pues de la misma manera cuando el texto dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos tampoco está hablando de todos y cada uno de los componentes de la raza humana porque dice Daniel capítulo 4 que nadie puede detener la mano de Dios y cuando Dios quiere algo Él lo logra si Dios quisiera salvar a todo el mundo todo el mundo sería salvo porque nadie puede violar el designio de Dios lo que Pablo está diciendo aquí es no oren por un grupito de personas porque Dios no vino a salvar a un grupito Él quiere que todo tipo de hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad a este conocimiento de la verdad que provee salvación hermanos una cosa es que yo conozca acerca del evangelio otra cosa es que yo conozca el evangelio una cosa es que yo conozca acerca de Dios otra cosa es que yo conozca a Dios y Pablo está diciendo aquí Dios quiere que todos los hombres sean salvos pero para eso tienen que llegar al pleno conocimiento de la verdad evangélica si no no pueden ser salvos en tercer lugar ¿por qué debemos orar por todos los hombres? porque dicha oración se encuentra en perfecta consonancia con la doctrina cristiana y este texto que vamos a leer ahora nos va a revelar que quiso decir Pablo en el versículo 4 dice Pablo porque hay un solo Dios no hay un Dios para los judíos y otro para los gentiles no hay un Dios para los ricos y otro para los pobres no hay un Dios para los reyes y otro para los súbditos hay un solo Dios y por eso debemos rogar a ese único Dios por todos los hombres porque cualquier hombre en el globo terráqueo entero que se vaya a salvar va a ser salvado por la misericordia de ese único Dios ¿y qué pasó con los indios que no conocieron el evangelio? yo no sé que espíritu misionero es que se le entra a la persona cuando se le predica la palabra de Dios y sobre todo cuando lo enfrentan con su pecado que algunos se van tan lejos que no solamente piensan en los indios sino también hasta en los ovnis y queda la gente que vive en otro planeta oígame una cosa yo no sé si hay gente en otro planeta yo creo que no lo hay pero yo sé algo hay un solo Dios hay un solo Dios no hay un Dios de los mayas y otro de los norteamericanos y otro de los dominicanos hay un solo Dios y si una persona no se salva a través del plan diseñado por ese único Dios no puede ser salvo dice el apóstol Pablo yo quiero que oren por todos los hombres porque hay un solo Dios y más que eso hay un solo mediador hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre hay uno solo en el universo entero que es Dios Dios y hombre y por lo tanto es el único que puede llevar a Dios a los hombres por eso dice Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 2 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos yo no sé si en esta concurrencia que hay esta noche hay alguna persona que no conoce a Cristo alguna persona que tal vez tenga cierta confianza en algunos santos y vírgenes déjeme decirle algo dice la escritura hay un solo mediador entre Dios y los hombres nadie absolutamente nadie puede llegar a Dios ni siquiera en oración que no sea a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo si aquí hay algún católico no se ofenda con lo que voy a decir porque lo que voy a decir es doctrina católica no me lo inventé yo como la iglesia católica puede congeniar este texto con las oraciones a María por ejemplo la iglesia católica enseña lo siguiente al respecto María no es omnipresente eso lo cree la iglesia católica claro porque si fuera omnipresente fuera Dios y ellos no creen que María es Dios estemos claros en ese sentido de hecho déjenme aclarar algo entre paréntesis hay evangélicos que dicen que la iglesia católica está equivocada porque enseña que María es la madre de Dios y Dios no tiene madre hermanos miren vamos a ser claros en esto eso es una enseñanza equivocada de la iglesia evangélica puede ser que haya un católico que crea que Dios tuvo madre yo no lo sé pero lo que la iglesia católica quiere decir teológicamente hablando cuando dice María madre de Dios es que cuando Cristo estaba en el vientre de María él no había dejado de ser Dios y en ese sentido María no fue la madre de un simple hombre sino que fue la madre de Dios hecho hombre esa frase María madre de Dios surge en el concilio de Éfeso en el siglo V y no tenía nada que ver con la adoración a María o sea que no acusemos a los católicos de los que ellos no creen ahora ¿qué creen los católicos con respecto a la oración a María? bueno ellos dicen lo siguiente como María no puede estar en todas partes a la vez cuando un católico le ora a María es Jesucristo quien captura la oración Cristo se la lleva a María María se la lleva al Padre el Padre se la contesta a María María se la contesta a Cristo y Cristo no las contesta a nosotros de esa manera ellos enseñan y dicen sí hay un solo mediador entre Dios y los hombres pero hay una mediadora entre Cristo y Dios que es María ahora mire amigo eso no se encuentra en ninguna parte de la palabra de Dios en ninguna parte de la palabra de Dios la Biblia dice hay un solo intermediario hay una sola puerta un solo mediador a través del cual podemos llegar al Padre y como es uno solo hay que orar por todos los hombres hay que orar por todos los hombres porque el que no se salva a través de Cristo no puede ser salvo y por otra parte ese único mediador dice Pablo se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo hermanos este texto es muy claro y específico en lo tocante al propósito de la muerte de Cristo aquí no dice que Cristo vino a hacer posible el rescate de todos aquí dice que el vino efectivamente a darse en rescate por todos así que si el texto significa que el murió por todos y cada uno de los componentes de la raza humana todos tendrían que ser salvos todos sin excepción porque por lo mismo que dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 el es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros dice Juan hablando como judío sino por los de todo el mundo él es la propiciación por el pecado de todo tipo de gente si alguno cree que ese texto significa que Cristo vino a hacer propiciación por todos los seres humanos hermanos todos los seres humanos tendría que salvarse porque ahí dice que él es no que él puede ser y que significa que Cristo es la propiciación que él aplacó la ira de Dios y si él aplacó la ira de Dios por el mundo entero ya Dios no puede echar su ira sobre ningún componente de la raza humana pero eso no es lo que la Biblia dice eso no es lo que la Biblia enseña él efectivamente se dio en rescate por todo tipo de gente por todo tipo de gente efectiva y realmente aquel por quien Cristo murió se salvará como dice John Owe en ese famoso teólogo puritano en su tremenda obra la muerte de la muerte en la muerte de Cristo dice él si Cristo murió por todos todos tendrían que salvarse porque porque si alguno alega diciendo no pero espérate él murió por todos pero tienen que creer para salvarse no 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 espérate que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres la incredulidad también es un pecado y estaba incluida en la muerte de Cristo así que ni la incredulidad haría perder a un hombre hermanos Cristo murió por aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo y aquí Pablo está diciendo oren por todo tipo de personas porque eso está de acuerdo con la doctrina que nosotros profesamos creer y en cuarto lugar dice Pablo porque esta oración está en armonía con el ministerio que Dios me ha encomendado versículo 7 para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo verdad en Cristo no miento y maestro de quienes de los gentiles en fe y verdad que está diciendo Pablo aquí y aquí se ve más claro que en ningún otro versículo del capítulo oren por todo tipo de hombres no solamente por los judíos como están enseñando los maestros del error porque yo fui constituido predicador y apóstol de los gentiles porque Dios no solamente quiere salvar a los de la raza judía Él quiere salvar a todo el mundo a todo el mundo chinos musulmanes claro si dejan de ser musulmanes Dios quiere salvar a todo el mundo a todo tipo de personas en el mundo entero Pablo está diciendo aquí para aquellos maestros del error que atacaban su ministerio dice digo verdad en Cristo no miento Dios a través de mi ministerio ha dado una prueba de que Él realmente quiere salvar a todos los hombres prueba de ello es que no solamente dejó la iglesia en Jerusalén sino que me mandó a mí a ser un predicador a los gentiles ¿por qué? porque Él quiere salvar a todos los hombres y no solamente predicador dice Pablo también maestro para edificarlos en la fe cristiana entonces hermanos hemos visto la importancia la naturaleza y el alcance de la oración corporativa permítame ahora considerar en una forma muy breve el modo de orar corporativamente versículo 8 quiero pues concluye Pablo que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda ¿cuál es el modo de orar corporativamente? Pablo dice en primer lugar que debe hacerse con reverencia muchas personas han puesto mucha atención al hecho al hecho de que Pablo mencione aquí que se debía orar levantando las manos otros para evadir el problema dicen no no es importante la postura física al orar pero hermanos nosotros no debemos caer en ninguno todos los errores no debemos enseñar de ninguna manera que es necesario que la persona que se pare a orar corporativamente llevando la iglesia en oración debe levantar las manos pero tampoco debemos caer en el error de decir que la postura física no es importante al orar ¿cómo podemos congeniar estas cosas? cuando nosotros hacemos un estudio en la Biblia de la forma o de la postura física que tomaron algunos hombres de Dios para orar vamos a descubrir que algunas personas oraron de pie como es el caso de Cristo caminando al huerto de Getsemaní otras personas oraron con las manos extendidas algunos levantadas al cielo otras personas oraron con la cabeza inclinada otros oraron con los ojos levantados al cielo otros oraron de rodillas otros oraron con el rostro pegado en la tierra ¿qué quiere decir esto? que en la Biblia no existe una postura específica para orar pero en todas esas posturas hay un elemento que se enfatiza hay que orar con reverencia en la sinagoga que fue el antitipo de lo que iba a ser el culto en la iglesia los judíos tomaron la costumbre más adelante de orar con las manos levantadas en señal de que ellos estaban siendo algo solemne y reverente y lo que Pablo está diciendo es está bien esa es la costumbre de la iglesia oren con las manos levantadas o con cualquier tipo de postura que implique reverencia delante de la presencia de Dios que implique reverencia cuando nosotros cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestras cabezas estamos diciéndole a Dios nosotros estamos reverenciándote a ti reconocemos tu grandeza en segundo lugar dice el apóstol Pablo en el texto claramente que al orar corporativamente solos los hombres deben orar en el griego existen básicamente dos palabras que se traducen hombre la primera es la palabra antropos que significa hombre en sentido genérico es decir cualquier miembro de la raza humana pero la palabra andros significa género varón o masculino de la palabra andros viene el nombre propio Andrés y cual de las dos palabras usa Pablo aquí cuando dice quiero que los hombres oren antropos o andros usa andros él está diciendo solamente un hombre varón sexo y el hombre puede guiar a la iglesia en oración corporativamente porque si una mujer hace eso está violando el esquema de autoridad claramente establecido por Dios en su palabra solamente solamente los hombres deben orar y como veremos más adelante en primera timoteo 2 solamente las mujeres los hombres perdón deben predicar la mujer aprenda en silencio con toda su gestión dice Pablo yo no le permito a la mujer enseñar no le permito a la mujer ejercer autoridad sobre el hombre y ahora dice tampoco le permito orar corporativamente oigan lo que estoy diciendo hermanos corporativamente es mi opinión personal y con esto digo cualquiera puede estar en contra de ello que este texto no incluye por ejemplo el devocional familiar yo no creo que hay ningún problema personalmente en que al momento en que la familia se reúne para estudiar la palabra de Dios y para orar como familia que el esposo como cabeza de la casa le diga a la mujer mi amor guíanos en oración yo no creo porque aquí está hablando de la iglesia de la iglesia más pecaminoso es que en el culto de oración familiar la esposa le diga ora como ocurre muchas veces eso si es una violación a la autoridad tampoco creo que tenga que ver con la bendición de los alimentos Pablo está hablando aquí de lo que el texto me indica el culto público y él está diciendo en el culto público cuando la iglesia se reúne como iglesia yo quiero que los hombres varones masculinos que ellos oren y en tercer lugar dice Pablo que estos deben tener una actitud interna correcta dice levantando manos santas sin ira ni contienda la persona que sirva de portavoz para llevar a toda la iglesia delante de Dios debe estar segura de que en su vida no hay impedimentos que puedan obstaculizar que su oración sea escuchada él está llevando a la iglesia delante de Dios en conclusión hermanos cuando nosotros estudiamos este texto de inmediato nos damos cuenta de que la oración corporativa posee una importancia capital en la vida de la iglesia local de todas las exhortaciones que Pablo va a dar a Timoteo respecto al orden del culto público la primera de todas tiene que ver con la oración de la iglesia las instrucciones de Pablo a Timoteo con respecto a la naturaleza al alcance y al modo de la oración son tan específicas tan específicas que eso nos revela el corazón del autor él estaba realmente preocupado porque cuando la iglesia orara lo hiciera en una forma correcta ahora yo me pregunto hermanos estamos nosotros como congregación como iglesia dándole a la oración corporativa la misma importancia que Dios le da o vamos a hacer la pregunta más personal a un nivel más personal como individuos que estamos sentados aquí como miembros de ese cuerpo local de creyentes que se reúnen en este templo físico ponemos nosotros todo el empeño posible por estar aquí unidos a nuestros hermanos cuando la iglesia se acerca a Dios como cuerpo o somos de aquellas personas que faltan sin ningún problema al culto de oración porque estaba haciendo un poco de frío porque no tenía con quien dejar los niños o porque me dolía un poco la cabeza la oración corporativa de la iglesia es de suprema importancia es el momento cuando la iglesia como cuerpo le dice a Dios Señor nosotros no confiamos en nadie fuera de ti tú eres nuestro Dios y estamos manifestando nuestra dependencia nuestra confianza nuestra adoración como cuerpo y faltar en ese momento a la iglesia debe ser por una causa muy importante que tienes un hijo enfermo yo lo entendería yo lo entendería eso es una causa justa pero hermanos honestamente honestamente cuantas veces faltamos al culto de oración por una causa que no tiene ningún peso ningún peso que el Señor nos ayude a que como iglesia podamos corregir lo deficiente antes de que llegue un momento que nuestra actitud le diga a Dios Señor nosotros predicamos que nuestra confianza está en ti pero en realidad eso no es así nosotros sencillamente no te necesitamos quiera Dios que el Espíritu Santo no permita nunca que esta iglesia llegue a ser una iglesia de Dios sin Dios vamos a orar oh Señor que estás en los cielos queremos en este momento Padre darte las gracias porque tú no solamente has levantado tu iglesia no solamente has edificado la iglesia con la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella sino que también has dado instrucciones tan precisas a tu iglesia para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad oh Dios nosotros vemos en este texto que importante es que vengamos como cuerpo delante de ti en oración hemos estado orando los pastores de la iglesia porque el estudio de hoy realmente pueda tocar el corazón de los hermanos que tu santo espíritu clave con cincel de diamante estas palabras en nuestros corazones para que nosotros aprendamos como iglesia a orar corporativamente en una forma adecuada bendícenos oh Señor en el resto de esta semana y tráenos como iglesia este próximo jueves a clamar con un corazón que entiende su necesidad y ve en ti nuestra única fuente de bendiciones sé con nosotros oh Señor te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor nuestro único mediador Dios y hombre Jesucristo Amén Amén